Balón que viene teniendo ahora en control a Celeste, le va a pegar a Araujo de afuera, remató, GOLAZO, ANIMAL, GOLAZO, 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 Uruguay parece y aplauda Maxi Araujo, recibió el valor, zona del vértice de la área que da la tribuna principal, agarró la pelota, Araujo movió medio segundo, el espacio giró sobre su propio eje para rematar de pierna zurda y prácticamente en forma de vaselina meterse a la espalda del guardameto Orlando Mosquera y en el ángulo superior izquierdo casi de manera inatajable para el arquero para Benio, un partido que empezaba a tomar un tono más oscuro, pero que vuelve a ser Celeste en la noche de Miami, el primer gol del camino hacia la 16, lo marca Araujo, 1 a 0 en 16, será una señal del estilo acá en Uruguay. Pero notable gol, espectacular gol, es más, me va a hacer acordar este gol al que hicimos en el Mundial de 2002, al que hizo Darío Rodríguez, un zapatazo espectacular de Araujo, que se buscó el espacio, que no pudo hace un rato de cabeza por los carriles centrales y que ahora en su posición más natural, volcado contra uno de los costados, apareció para rematar y para poner el 1 a 0, Uruguay está ganando en el debut. La Copa América en vivo en redes, arroba Fútbol Club Uy. Lo primero, el ingreso de Bentancur era un rato antes, lo otro, la cara de Valverde habla claramente de que no fue un buen partido del Capitán Celeste y que no está conforme con lo mostrado en el debut. Aquí la va teniendo Uruguay, pelota que va encabezando otra vez en ataque darwin Núñez, darwin Núñez que la va tocando para donde se encuentra Nicolás de la Cruz, viene al centro pasado para Araujo, de cabeza, balón que rebote, darwin gol, 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 cliché,cription ball, uruguayo, Darwin Núñez, tuvo una, tuvo dos, tuvo tres tuvo cuatro, no le salió nada parecía que no era la noche del 19 y sin embargo, tras un rebote una volea, terminó fulminando el palo derecho de Mosquera, para que Uruguay se lleve sufridísimos tres puntos en esta primera jornada del grupo C de la Copa América tanto fue Darwin tanto no se le daba, una tenía que encontrar y encontró el 19 para que ahora caiga un poco de tranquilidad en el banco celeste 2 a 0 ante Panamá él la empezó, porque el pase hacia de la Cruz, que tomó el carril de la derecha de Uruguay, fue de Darwin, él acompañó tras el centro de Nicolás de la Cruz, el cabezazo fue del número 20 Araujo, quedó un rebote y como nueve como nueve como lo que juega, apareció para sacar el remate para marcar la ventaja para poner los goles tranquilos, que la nueve tiene dueño y está bien La Copa América en vivo en redes arroba futbol club 46 son los minutos que tenemos del segundo tiempo va a ir por arriba el equipo uruguayo son 1, 2, 3, 4, 5, 6 voluntades, porque no buscamos lo que puede ser el tercero viene el centro el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Vinia! ¡Gol! 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 Uruguayo Matías Viña con la vieja confiable de la casa el centro que vino por parte de Nicolás de la Cruz y Viña en el primer palo anticipó a todos fue más alto que todos los jugadores centroamericanos para colocar la pelota en el palo derecho del arquero Mosquera y cerrar el triunfo uruguayo demasiado amplio para mi gusto en el marcador pero triunfa al fin 3 goles y 3 puntos en el arranque de la Copa para el equipo de Bielsa 3 a 0 ante Panamá lo mataron pero lo mataron a Nández para generar el tiro libre lo tomó de la Cruz y fue espectacular un centro genial la entrada de atrás del futbolista de Uruguay la entrada de atrás de Viña para hacer algo que está acostumbrado que es ganar en las alturas de cabeza y marcar un tanto Uruguay gana 3 a 0 mucho capaz que sí pero qué me importa arrancar ganando era lo importante era lo necesario el abrazo con Suárez el abrazo del gordo para ir a buscar esa felicitación a su ex compañero indudablemente habla de la alegría y del buen trato que hay en el equipo la Copa América en vivo en redes arroba fútbol club uy